La bancada del Partido Salvador de Honduras se apersonó a las instalaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para denunciar al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Según el jefe de la bancada, esto a raíz de la publicación de un video sin su autorización que pone en riesgo su vida y la de su familia. Donde me han sacado con un video sin mi autorización poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia y de todos nuestros compañeros por lo cual hemos venido a los derechos humanos ya que nuestro actuar fue lo normal que hace un diputado dentro del Congreso Nacional y eso es muy peligroso, que le den seguimiento a los diputados y lo exhiban públicamente eso es un abuso de autoridad de quien maneja el Congreso Nacional. Estoy de acuerdo que ese video se hubiera presentado dentro de la Cámara, pero no exhibirlo públicamente y en ese sentido nosotros nos sentimos agredidos. La diputada Maribel Espinosa manifiesta que es una campaña de odio e intimidación. Los congresistas buscan protección porque también han sido víctimas de mensajes amenazantes y dentro del hemiciclo hombres armados han estado atrás de la bancada. El señor presidente dio la orden para que hombres armados estuvieran en nuestras espaldas cuando estábamos en el hemiciclo. Tenemos los videos, tengo mi diálogo con estos hombres de seguridad, lo cual es inaceptable porque el Congreso tiene accesos donde hay máquinas detectoras de metales y no se justifica que en el hemiciclo hayan hombres armados. Pese a estas circunstancias aseguran que seguirán luchando por la democracia y pondrán la denuncia también ante el Ministerio Público. Con imágenes de Denis Alvarado y la edición de Williams Padilla, Melisa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.